Bienvenidos a un acto de fe. Estamos aquí y el Ministerio de Música GESET ha venido desde México para ayudar a transformar PAX TV en PAX HD. Vamos a ver qué piensa la gente, qué siente, qué expectativas tiene y además por qué está aquí y por qué debe haber un canal católico. La verdad que hemos escuchado por primera vez a este grupo, nos ha encantado bastante cada una de sus interpretaciones, sus canciones y sobre todo el mensaje que nos transmite. Sí, los veo ahí con el aplicativo de PAX, con el aplicativo de PAX móvil. Genial, ahí estamos ponidos el día con todas las canciones. Muy bien, para transformar PAX TV en PAX HD. Perfecto. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí, mi vida la he perdido. Esa es la tienda exclusiva de los discos del Ministerio de Música GESET y estamos acá con las primeras compradoras. Por favor, unas palabras aquí. ¿Cuáles son los discos, la música que están buscando? Esta, Corazón de Arpa, conmemorativa cuando vino las reliquias de Santa Teresita acá al Perú en el 2011. Me enamoré de la canción Corazón de Arpa y cuando me enteré que venía GESET, ¡ay! de cabeza me vine. Es que en verdad todas sus canciones son muy bonitas porque te llegan al corazón. Es fanática de GESET. Me gustan mucho sus canciones, son muy legales. Hola, estamos aquí con Federico, miembro del Ministerio de Música GESET y queremos preguntarte ¿qué mensaje tienes? ¿Por qué piensas que esta actividad y muchas otras van a transformar PAX TV en PAX HD? ¿Por qué es importante? Bueno, como comunidad PAX TV, como comunidad de Jesús, todo lo que es renovarse, transformarse, crecer, es algo importante, es algo bueno, no solamente el tema de la tecnología, sino que hay algo detrás, renovación no solamente del equipo, de la señal, sino una renovación de las personas. Vemos una nueva generación de jóvenes, así como ustedes, que están colaborando con PAX, y ustedes son PAX HD, ¿verdad? Quizás sus mayores son PAX TV, pero les toca a ustedes también ahora impulsar este esfuerzo que representa esta modernización. Es una nueva evangelización con nuevos métodos, con nuevo ardor, con nueva tecnología, en este caso, ¿verdad? Yo estoy segura de que esta actividad va a ayudar no solamente por lo que significa de repente en movimiento, en ingreso, en venta de tickets, sino porque realmente GESET es un grupo muy espiritual, es una comunidad no solamente de música, sino de mucha oración, y realmente nos sentimos muy identificados con ellos, y yo creo que a pesar de que no somos del mismo estilo de comunidad, somos hermanos, creo que nos sentimos hermanos, y por eso creo que es muy importante llenar la casa de música, llenar la casa de oración, siendo esa la primera actividad para lograr que PAX TV se convierta en PAX HD muy pronto. Ah, yo sí, estoy muy emocionada, hemos venido aquí a apoyar, porque en realidad queremos que eso sí se difunda, y que tenga la mejor señal. O sea, ya sea en esa actividad, en las ventas que se hagan, PAX va a llegar al HD. Tienen que apoyar. Así como GESET me transmite todo ese amor de Cristo, ayudemos a que PAX transmite y siga transmitiendo a todo el mundo todo el amor de Cristo, evangelizando a cada espacito de todos los continentes. Exacto, por eso hay que seguir apoyando, y esta es una actividad, y van a venir muchas más, ¿sí o no? Muchas más. Y vamos a estar ahí para apoyarlos, ¿sí o no? Sí. Estamos aquí a unos minutos de que comience el concierto, están ahí todos los músicos, ¿los ven? Estamos felices, porque lo importante aquí no es solo la música, sino lo que transmiten, y Dios a través de ellos, y sabemos que Dios es el que transforma, ¿verdad? Entonces, estamos felices porque el concierto va a ser un éxito. Tenemos público internacional, han venido desde Colombia a ver a GESET y apoyar a PAX TV a transformarlo en PAX HD. Vamos a preguntarle. Así es, venimos desde Colombia a apoyar a PAX HD. Muy importante que el mensaje católico llegue a todos los hogares del Perú, de América y del mundo. Es muy importante porque de esto depende el futuro de la gente que no puede participar en una iglesia y está en zonas muy lejanas, y por la tele van a ver todo lo que queremos hacer llegar a sus corazones con Dios. Y aquí vas a armar lío cantando con GESET toda la noche. Sí, voy a armar lío, pero todo va a quedar ordenado al final de todo. Sí. Ahora estamos en la Tiendita de la Fe, otro de los medios que ayudan a transformar PAX TV en PAX HD. Este es un medio de ayuda también para PAX, para poder transformar PAX TV en PAX HD. Esperamos que el Señor mueva los corazones, porque cada uno de estos objetos se han hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucha esperanza y con mucha fe de que el Señor va a bendecir cada pequeño esfuerzo que se está realizando para transformar su canal, porque este es el canal de Dios. Miles de productos, como verán, en la vitrina para todos los gustos, así que tienen que apoyar a PAX, sea como sea. Con dulces, con accesorios, con rosarios, denarios. Tenemos aquí denarios súper lindos, con la medalla de San Benito, de la Virgen de Guadalupe, los rosarios. No se los pueden perder, son demasiado adictivos. Tenemos aquí los íconos, las velas. Van a adquirir cualquiera de esos productos a través de la página web o vienen a PAX y aquí está la tiendita de la fe esperándolos, así que tienen que venir. El Papa nos ha dicho que no estemos acartonados, que seamos activos y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y tenemos que salir a evangelizar. Esto es la evangelización en nombre del Señor. Pero más que el canto, hoy día quiero darles gracias a Dios por su presencia aquí, por quererse unir a este acto de fe. Vamos aquí a armar líos y vamos a cantar con jeces toda la noche. Está a punto de comenzar el concierto. Ya comenzó el concierto de GESET, está aquí toda la gente cantando, feliz, apoyando a PAX TV. Solo queda agradecerle al Señor por esta oportunidad y porque vamos a transformar no solo el canal, sino todos los corazones en HD. Gracias. El concierto es precioso, me ha parecido una belleza. Nos ha llegado al corazón, que es lo más importante y hemos abierto a todos el corazón. Excelente, me voy feliz, feliz, feliz. Ojalá vuelvan otra vez a Perú. Somos peruanos hermanos de nuestro pueblo, hermano México. Así que esperamos de todo corazón que vengan de nuevo a GESET. Los amo. Gracias. Todo lindo, lindo. Ha tenido de todo, ¿no? Bastante pieza, pero bastante profundidad también. De verdad, la presencia de Dios y la Santísima Virgen. Ha sido una bendición, de verdad. Estamos muy agradecidos por el Señor. Fue increíble, fue increíble. Las canciones más bonitas, así, mi disco así, fueron las que tocaron y fue muy bonito, verdad, muy bonito. Las canciones son tan especiales que realmente hacen sentir que Dios está acá en este momento y me quedo así sin palabras, en serio. Reggio, Reggio está. Hay una maravilla. GESET realmente nos viene el corazón, nos levanta el espíritu y realmente se pasa GESET. Eso es maravilloso porque, ¿qué más se puede pedir? Si es alabar a Dios, en alabar a Dios está todo, están todas las respuestas. Y PAX siempre es luz y es la luz de Cristo. Y viva PAX, PAX TV en HD. Estuvo precioso, lindo, lindo. O sea, es que realmente es una oración, el canto ha sido una oración que nos ha movido, llega al corazón. O sea, ha sido un regalo para mí, o sea, estoy viendo la seguridad, pero de vez en cuando tuve que sacarle la vuelta a la seguridad un rato para ver lo hermoso de estas melodías. Bonito. Precioso. Ojalá que haya muchos más para que HD haya en PAX TV. Estuvo hermosísimo. Realmente más que nada, más que canciones fueron, hoy día hemos orado. Hemos orado por PAX HD. Jesús es mi Señor, María es la Madre de mi Señor, y Madre nuestra. Amén.